Ustedes votaron y yo hago caso Bienvenidos a este nuevo video de Marvel Future Fight El comentario mas votado fue Top de los mejores personajes basura del juego ¿Qué? ¿No? ¿No era ese? Entonces que me iba a tener que grabar Ah... Si es cierto ¡Ja, ja, ja! 6 horas después ¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título El día de hoy vamos a hablar sobre Los mejores personajes de la clase Detonation Detonation, Detonación ¿El comentario mas votado fue Detonación? Pues yo aquí estoy dispuesto A meterme a la clase que diría yo Que tiene mas personajes en el juego Donde obviamente vamos a tocar el tema de ver Cuáles son los personajes malos Los personajes útiles Y los mejores personajes de la clase Detonación Como le hemos hecho tanto con la clase Velocista Con la clase Universal Y esta que es la clase Detonante Pronto van a tener el video de la clase Combate Para haber terminado todo completamente Si quieren otro top me lo pueden dejar en los comentarios Y yo con gusto se los puedo traer Así que pues bueno Vamos a comenzar Vamos a abrir la clase Detonación Obviamente vamos a hablar acerca de todos los personajes Vamos a quitar de esta lista a los nativos en Tier 2 Porque ya saben que los nativos en Tier 2 Como puede ser Mantis Quedan fueras porque son Tier 2 No es cierto, Mantis no es Tier 2 nativa Perdón, yo quería tirar una broma Pero al parecer ni siquiera a mi me dio risa Algo patético, pero bueno Vamos a comenzar con este video Vámonos de atrás para adelante Y obviamente Vamos a comenzar por Emma Frost Emma Frost es un personaje que no tengo Vale la pena tenerlos Tenerla, perdón Si, si vale la pena Es muy buena Muy buena defensa Le falta ataque Subir la Tier 2 Es bastante complicado Y bastante costoso Pero de 6 estrellas Es más que suficiente Yo recomendaría O si tienes pensado En querértela comprar Que la adquieras Más que nada Porque yo estoy por ejemplo En la fase 29 De Fauces Negras No puedo pasar Porque necesito a Emma Frost Para pasarlo con ella 5 veces Entonces Pues si Es una buena compra Más que nada Si juegas Jefes Mundiales Definitivos Y quieres seguir avanzando de oleadas Hasta ver hasta donde quieres llegar Pues bueno Emma Frost Para Fauces Negras Es 100% necesaria Por ende te la recomiendo Luego vámonos con Nadia Van Dyne Personaje exclusivo De las biometrías de paga De las mejores de detonación Diría yo Fuera de broma Un excelente Tier 2 Muy buen daño Se protege bastante bien Creo que hasta se recuperaba No me acuerdo Total una Chetada de personaje 100% recomendada Vamonos con Magic Personaje exclusivo Del paquete de biometrías De las X-Men Ya ven que tenemos dos paquetes El de los normales Y el de los X-Men Pues bueno También es muy buena De hecho cuando salió Bueno Cuando salió Del paquete Era lo mejor que había Porque creo que no más había Dos personajes Que se consiguían de esa manera Ella y Coloso No Ella Coloso y X-23 Magic era la más fuerte Sigue siendo buena Pero Si quieres agarrar Mi opinión Yo te recomendaría más Que fueras por Weapon Hex Weapon Hex Vamos a brincarnos A estos dos Weapon Hex Es más nueva Tiene más poder La verdad Vale más la pena Que Magic Yo la recomiendo más Sin duda Weapon Hex Rompe nalguitas De la buena vibra Que tiene De la buena vibra Que tira Rompe nalguitas Luego Iron Heard Iron Heard La verdad es que es una heroína Bastante normalona Tiene un daño Medio Lo que si Tiene muy bueno Es el liderazgo Aumenta el 45% De ataque de energía La verdad Un gran liderazgo Nomás por eso Valdría la pena Subir las 6 estrellas También es un personaje exclusivo De las biometrías De personajes de paga Pero de ahí en fuera El liderazgo Es lo único bueno Que tiene Las habilidades Están dos dos El daño está dos dos Habrá gente que le guste Habrá gente que no le guste Yo en lo personal Solamente la subiría Por el liderazgo Y por eso sigue En una estrella Luego vámonos Con los personajes Farmeables gratuitos Que tenemos a Wiccan Wiccan Tiene poca defensa Hace un daño Pues a veces Más o menos Otras veces No hace tanto daño En si De utilidad Muy baja A ver Yo lo utilizaba Antes Antes Hace uuuh Solamente por el liderazgo Lo recomiendo subir Pues mira De la clase detonación De los que tengo En 6 estrellas Es de lo mejorcito que hay Entonces Te recomiendo que lo subas Te va a servir Para un piso de tierra De sombras No tan alto Te va a servir Modok No Modok no El rey Modok no El cabezón El cabezón de Choriflán No A ese ni lo suban Al menos de que ya tengas mucho tiempo Súbelo Pero si no ni lo subas Se farmea muy fácil en historia Y lo que quieras Pero ni lo subas O lo puedes subir Y lo puedes utilizar De liderazgo Porque el cabeza de Choriflán No sirve absolutamente para nada Yo lo tengo sin ningún uniforme Yo no considero que valga la pena invertir Y comprarle uniformes Puede ser que en quien tenga el uniforme Puede decir que es bueno Pueda No creo que sea bueno Pero yo Es un personaje que A mi parecer No le recomiendo absolutamente a nadie A menos de que ya no sepas a quien va a subir Pues súbelo Pájaro Cantor Si se llama Pájaro Cantor La otra es la burla Si Pájaro Cantor La verdad De todas las misiones De los nuevos vengadores Que tenemos a la chica luna No, no es cierto No, la chica luna no es de ellos Tenemos a Wiccan A esta pajarita Tenemos a Hulin A la chica ardilla Y tenemos a A la tigresa blanca Esta La pajarita es la mejor En plan de utilidad Aturde mucho Se protege más o menos Tiene buen daño Lástima el liderazgo Es muy 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 miserable Pero Es la mejor de todos Los jóvenes vengadores La primera que recomiendo Farmear De toda esa lista De misiones especiales Luego War Machine War Machine Solamente Solamente Te recomiendo que lo Farmees Y lo subas a tier 2 Si tienes pensado Comprarle el uniforme De Infinity War Si no La verdad es que no vale la pena Puede ser por el liderazgo 30% Ataque físico Pero si no Ni lo subas La verdad no te lo recomiendo Si tienes pensado Comprarle el uniforme De Infinity War Adelante Muy buen personaje Excelente daño Pero si no Simplemente va a estorbarte En tu lista Luego tenemos a Maximus De los inhumanos Donde tenemos a Cristal La chica luna A Maximus Tenemos a Gorgon A Karnak Y... Creo que ya Posiblemente se me olvida alguien Pero bueno No importa Maximus es muy buen personaje Es villano Tira muchos Minions Que nos ayudan Podemos paralizar Podemos paralizar A los enemigos Y tenemos un escudo Que es bastante inservible Yo lo recomiendo Maximus a mi me ayuda A pasar pisos ya altos De tierra de sombras Entonces si es un personaje Que recomienda que suban Que suban Es bueno Es bueno A mi me gusta Malekith Lo único bueno de Malekith Es su liderazgo Eliminar mermas De ahí en fuera No vale la pena que lo suban El uniforme que tiene Lo mejora muy poco Ya como esta el juego Ya no vale mucho la pena Entonces Malekith Yo no lo recomiendo Más que por el liderazgo Por el liderazgo Y lo puedes dejar en una estrella Y te sirve de la misma manera Que tenerlo en 6 Lilcon Campbell Yo tenía un serio problema Con este personaje Yo lo consideraba Bastante malo Hasta que fue en un día De tierra de sombras Que estaba atorado Ya era un piso alto No me acuerdo Si era por ejemplo Un 16 o algo así Y me dijeron Dragón usa Lilcon Lilcon se pasa ese piso Y les dije No como va a ser posible Y lo mejoré Lo medio equipé Y la verdad Es que me llevo Una gran sorpresa Con este personaje Aturde muchísimo Hace buen daño Se lo recomiendo Ampliamente Y tiene un liderazgo Que puede ayudar mucho A potenciar a Thor No me acuerdo Si te da el 60% De ataque De rayo Ahorita lo vemos 60% De ataque de rayo Es un excelente liderazgo Sirve para potenciar a Thor Porque de rayo No conozco a nadie más Creo que Thor es el más sobresaliente De ataques de rayo La verdad es que si Este wey si te va a ayudar Puede ser que para historia Y para jefes mundiales Solamente de potencia Pero en tierra de sombra Si se baja un piso solo Si vale la pena Latigon Pues mira Ni siquiera te voy a hablar De este brother Porque es basura Así te lo dejo Basura Caquita El pelón Kimpun Cuando el uniforme Se hace detonante Si no es combate Es igual de basura Caca ni lo suban Niko Minoru Basura No la suban Caca 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 Cacota Inferno Gran Gran personaje Complicado de conseguir Las biometrías Complicado de subir Yo lo subí con Megabalet Pero la verdad es que Vale mucho la pena Ya en 6 estrellas Sin uniforme es muy bueno Y con el uniforme mejora Y queda listo Para cualquier tipo De batalla Al que lo metas Inferno te lo recomiendo Pero si cuesta bastante Farmearlo Daisy Johnson Caquita No la subas Nunca en tu vida Cráneo Rojo Lo mismo Caquita Nunca la subas A menos de que ya no sepas De quien va a subir Cristal Es muy buena Diría que es la mejor De todos los inhumanos Farmeables En plan de historia Es la que más Puede decirse Que es la mejorcita Que hay Y después diría que Maximus Y luego tenemos A la chica luna Que la verdad yo casi no la uso Tiene lo suyo No sobresale mucho Nomás que tira Un dinosaurio Y te ayuda a pelear De ahí en fuera Liderazgo muy bueno De todos los ataques Pero en si Yo no le veo mucho jugo A esta heroina Pasemos rápidamente A mis tierdos Ok Vamos a comenzar Con Starlord Starlord Tiene un gran liderazgo Para la clase detonación Creo que es del 45% De todo De todo Del ataque de energía 45% De ataque de energía Para la clase detonante Excelente liderazgo Y si estas pensando En subirlo Comprale 100% El uniforme De Infinity War Porque se vuelve uno De los mejores personajes De la clase detonante Increíble Uniforme La verdad si lo recomiendo Con el uniforme Yo no lo he comprado Porque soy codo Y no quiero pagar Uniformes Pero la verdad Es que si vale la pena Ulises Pues la verdad Muy buen personaje Hace muy buen daño El tierdos Le da muchísimo crítico Mucho índice crítico Vale la pena Completamente Que lo suban Atrevería a decir Que es de los mejores villanos De la clase detonación Entonces 100% Le recomiendo Ulises Vale mucho la pena Mapache Pues mira Yo ni me voy a meter Este personaje A mi no me gusta Se me hace basura Hay gente que si le gusta Pero yo lo considero basura Aun con el uniforme De Infinity War Así que yo No lo recomiendo Coulson Personaje basura Pero El tier dos Es obligatorio Tu puedes subirlo Y dejarlo abandonado Sin equiparlo Yo es que ni siquiera Lo tengo equipado Vean Simplemente lo subí a tier dos Y es todo Es todo Es todo El tier dos Es excelente Para potenciar personajes Así que obligatorio Este brother en tier dos A mi nadie me discute Súbelo Tú súbelo Tú súbelo Te va a ayudar No te pasas a Thanos No te pasas a Jefes Mundiales Te falta Coulson en tier dos Amigo Entiéndelo Te falta Coulson Mantis En seis estrellas Es más que suficiente Esta heroína es muy buena Pero si la subes a tier dos Obviamente Todo su poder Se va a multiplicar Entonces si es buena En seis estrellas Si la subes a tier dos Te va a servir Si pasabas antes Del piso diez Con ella Ahora puedes pasarte Hasta el piso veinticuatro Con ella Vale mucho la pena Subir a Mantis La verdad Si la recomiendo Misterio Pobre Misterio La verdad Muchos esperábamos Bastante de este brother Cuando salió Resultó ser De los villanos más débiles Je De todo el juego Pero Pues bueno Pues es lo que hay Misterio Próximamente Posiblemente Si sigue vivo el juego Para la película de Spider-Man Homecoming 2 Puede ser que lo mejoren Si sigue vivo el juego Yo no sé si vaya a seguir vivo el juego Puede ser que tengamos Una mejora de este villano Ojalá lo mejoren De momento No lo recomiendo Me pasó Me pasó el piso tres Entonces la verdad Es que no lo recomiendo Caecilius Caecilius Era de mis villanos Favoritos Cuando salió Ahorita ya es bastante inservible Tiene habilidades Muy asquerosas Literalmente se queda quieto Para que le metan Mandanga de la buena Por todos lados No lo recomiendo subirlo Sube los seis estrellas Para las misiones De Doctor Strange Pero a tier 2 Hasta que lo mejoren Porque el tier 2 que tiene Es muy bueno Ahora si El Papu de Papus El Mammus de Mammus Le Mammes Le Mammues El Dios Madafucking Lash Increíble personaje Increíble daño Increíble defensa Increíbles habilidades Increíble poder Increíble protección Increíble Ah no espate Creo que me estoy equivocando De personaje Basura Basura Yo lo subí a tier 2 Por un reto Basura de personaje Por favor Por favor Abstente Tus ganas tontas De subirlo Abstente Abstente Quien te diga que lo subas Bloquealo Bloquealo Si bloquealo de tu vida Eliminalo Denúncialo El que te diga que subas Al Dios Lash Haz todo lo que te acabo de decir Dios Lash Es un dios Porque es basura No lo subas Basura Basura Y hay gente bien loca Que le mejora el uniforme a Mítico Osea Están locos Están locos Si tanto le sobran los materiales Mejoren otros personajes Como pueden mejorar al Dios Lash Por favor Eso es una ofensa para mi Ancianita Con el uniforme mejora bastante Agarra más defensa También tiene un buen liderazgo 45% de ataque de energía Creo que también es de clase de detonación A ver que era Si para los personajes de detonación El mismo liderazgo de Star Lord A diferencia de Star Lord Esta se protege más Y se cura muchísimo Star Lord es más de acción Con el uniforme Infinity War Tiene mucho iframe Esta woman es de cuerpo a cuerpo Pero se cura Aguanta bien los golpes El uniforme pues la verdad Ya no lo recomiendo Pero subirlo a tier 2 Si lo recomiendo El anciano en tier 2 Si te puede ayudar bastante Encantadora Mi amante Me lleva de la mano y me encanta Ya no es tan útil como era antes Cierto que tiene habilidades muy buenas Que es enamorar a los jefes mundiales Enamorar enemigos Curación Escudo Tiene iframe Todo lo que queríamos Un personaje bueno Hace un tiempo Lo tenía encantadora Ahorita lamentablemente Ya no la recomiendo Hay mejores como Nadia Hay otros como Weapon Hex Ya la pobre encantadora Se ha quedado ahí Pero yo siempre te voy a llevar En mi corazón mamu Luego tenemos a Mami Sharon Sin duda De los mejores personajes de detonación Es super old generation esta woman Y sigue rompiendo madres Entran personajes nuevos Y Sharon Rogers puede seguir dándoles batalla Increible Si no fue tu primer tier 2 Y eres muy nuevo en el juego Comenzaste con 4 pies izquierdos mi amigo O mi amiga Cometiste el peor error de tu vida Si no fue tu primer tier 2 Sharon Rogers Chaqueta amarilla Buen villano Y se queda ahí En buen villano El uniforme realmente es necesario Lastimosamente es necesario Sin el uniforme yellow jacket Basuras No se mueve absolutamente nada Y te puede matar en segundos El uniforme hace que se mueva un poco más Que tenga un poco más de daño Pero es bueno Ni para arriba ni para arriba Es bueno Es bueno Tu sabrás si lo subes Tu sabrás si no lo subes Avispa Cierto que tiene mejora con el uniforme de Antman and the Wasp Pero la función de la avispa siempre ha sido de soporte Y yo creo que va a seguir siendo de soporte Es un personaje que elimina mermas con el tier 2 El tier 2 Si es necesario Hasta cierto punto de vista Pero es de soporte Por más de que la mejor es Puede ser que te ayude un poco más Pero es un personaje de meramente soporte Te ayuda para conquista Te ayuda para duelos dimensionales Te ayuda inclusive para jefes mundiales Pero es de soporte Habrá gente que la tenga muy rota Y pueda matar jefes mundiales Pero la verdad es que no todos la van a dejar rota Entonces es de meramente soporte Así que pues Tu sabrás si la subes Yo la recomiendo tenerla en tier 2 Pero es de meramente soporte No esperes mucho de ella Magneto Próximo personaje a ser mejorado Próximo personaje que le meterán uniforme Según estamos viendo en los foros de netmarvel Entonces Pues que puedo decir Magneto cuando salió era una bestia Increíble daño Un excelente liderazgo para todos los mutantes Se protege bien Aguanta bien los golpes Ojalá el uniforme lo deje roto 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 Rotón Super roto por favor Necesito una gran mejora para Magneto Confío en el Lo sigo recomendando Obligatorio para poder desbloquear a Mami Fénix Obligatorio eso Super obligatorio Lo recomiendo ampliamente Al buen Magneto Tormenta Tormenta le falta una mejora Pero urgente desde que existió Este personaje desde que existió Necesita una mejora Yo no se porque se están tardando tanto En mejorarnos a nuestra Tormenta De verdad Yo no se que les cuesta Si ya le metieron dos uniformes a Ciclope Dos uniformes a lobes no Que les cuesta meter un uniforme para Tormenta Ojalá lo metan pronto Porque si le falta un uniforme Obligatorio en Tier 2 Para subir a Fénix Ahí estamos Ciclope Solamente sirve de liderazgo Si le compras el uniforme El negro Mejora Inclusive puede ayudarte A pasarte pisos altos De tierra de sombras No de hecho Hasta como yo lo tengo Me pasa un piso 23 Un piso 24 Estoy exagerando Es un buen personaje Si lo recomiendo Tiene muy poca defensa Tienes que estar utilizando Bastante seguido La habilidad número 5 Que tiene el rayo infinito Obligatorio para Fénix En Tier 2 Entonces también subanlo Subanlo No hay otra Subanlo Estos me los brinco Y este también Porque son nativos en Tier 2 Ya no mas me quedan Dos personajes Que es Psylocke Que puedo decir de Psylocke Lo único Lo único que le falta Es que se recupere Y que tenga buen liderazgo Tiene un daño Increíble Una protección bestial Iframe mortal Increíble Psylocke es Cremita de la buena Obligatoria para sacar A Strive Entonces Siempre me preguntan Que saco primero Magneto O a O esta O a Psylocke Pues la verdad saca cualquiera De los dos Cualquiera de los dos es bueno Cualquiera de los dos te va a ayudar Si quieres un mano a mano De Psylocke contra Magneto Psylocke se lo lleva Pero ojo Ya va a entrar un uniforme de Magneto Y espero que se le ponga El nivel a Psylocke De verdad Eso es lo que espero de ese uniforme Que se le ponga el tu por tu a Psylocke Si hace eso Recomendaría más a Magneto Bueno Aunque la verdad Strife es excelente Ya lo estoy probando más tiempo Y la verdad es que es muy bueno Y ahora si Por último Pero no menos importante El Team Motherfucking Iron Gun Mi primer tier 3 Y mi único tier 3 En mi cuenta Aquí un paréntesis Sigo esperando Que metan el tier 3 De la bruja O el de Loki Por favor Nen Mable Nen Mable Eh A ver A ver cuantos meten los tier 3 Que estoy solicitando Y que sean muy buenos Por favor Saludos Eh Iron Man El uniforme de Infinity War Lo mejora Digo No es el que más mejora Eh Hay otros personajes Con el uniforme de Infinity War Que mejoran más Inclusive Star Wars Mejora más que Iron Man Pero pues bueno Yo soy Team Stark Soy Team Airogon Y lo subí a tier 3 Porque estoy bien loco Lo recomiendo en tier 3 La verdad es que no Pero si te gusta el personaje adelante Súbelo Eh Estoy arrepentido de subirlo a tier 3 No Me sirve No Lo sigo usando No Entonces pues es de mi colección Me sigue para pasar Me sirve para pasarme un piso El piso 28 El piso 29 El piso 30 En 5 segundos Nomás para eso me sirve el tier 3 de Iron Man Y pues bueno Ha llegado el momento más complicado Que es seleccionar A los Que para mi son los 10 mejores personajes De la clase detonación Sin contar tier 2 nativos Y si quieren que hable de los tier 2 nativos En otro video Puedo hacer un consensado De todos los tier 2 nativos que hay Y sacar a los mejores para mi Y pues bueno Voy a empezar Va a estar algo complicado este top O posiblemente no tanto No Posiblemente no es tan complicado Así que vamos a empezar Recuerden que se van a hacer 10 El orden no importa Los 10 que mencioné Son buenos Son útiles Y si los quieres Los puedes subir Obviamente voy a escoger A los de paga Porque valen mucho la pena No todos Pero valen la pena Así que atentos compañeros Empezamos Emma Frost Vale la pena En 6 estrellas Es más que suficiente Pero si estás loco Lo puedes subir a tier 2 Nadia Van Dyne Increíble Magic Muy buena Weapon Hex Increíble Llevamos 4 Este brother Star Lord Infinity War Muy bueno 5 Tenemos a Sharon Roger 6 Obligatoria Tenemos aquí A ver Donde esta Donde esta Donde esta Bardón Mordo Me sirve Bastante Yo si recomiendo El Bardón Mordo En tier 2 Es muy bueno Luego te puedo recomendar A Magneto Y obviamente Psylocke Son los mejores detonantes Sin contar tier 2 De mi gusto ¿Cuántos conté? A ver Va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok Si tengo que escoger Uno más Me inclinaría Por Ulises Me inclinaría Por Encantadora O me inclinaría Por la Avispa Más que nada Por la utilidad Que pueden llegar A tener Esos para mi serían Puedes agarrar 10 Puedes agarrar 12 Como tu quieras Acomodarlos Pero esos serían Los mejores personajes Detonantes Sin contar tier 2 Nativos De la clase Detonación Por si te interesa Saber mi top Pues bueno Ya lo tienes Te lo voy a Volver a repetir Psylocke Obligatoria Magneto Obligatorio Más que nada Porque con ellos Abres una llave A dos tier 2 Nativos Muy buenos Barón Mordo Pues yo la verdad A mi me funciona De perlas Y lo tengo Muy mal equipado Entonces si vale La pena para mi Sharon Rogers Obligatoria Star Lord Infinity War Muy bueno Inclusive War Machine Infinity War También podría entrar En este top Tenemos a Magic A esta Nadia A Weapon Hex Y a Emma Frost Y puede ser Que puedan agregar También a A Lulises Y por qué no La anciana También puede llegar A ser útil Y encantadora Dije más de 10 personajes Pero es que Son personajes Que yo considero Que valen mucho La pena Que si todavía No los mejoras Puedes llegar A mejorarlos Oye Espérate Se me está olvidando Coulson Coulson es obligatorio En tier 2 Coulson es el mejor Tier 2 Que tiene la clase De tu nación Si Coulson es obligatorio Métalo también A la lista Puedo hacer un top 15 Y si quieren que la recorte Y sean exactamente 10 Pues bueno Magneto Y Psylocke Podemos agarrar Mami Sharon Coulson Van 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahí está Los demás son buenos Los demás que mencioné Son buenos Pero estos serían Los mejores 10 detonantes Para mi gusto Dejen su top En los comentarios Y recuerden Que pronto voy a subir El de combate Para terminar Esta serie O si quieren Que la continuemos Con otra categoría Pues ya luego Vemos cuando suba La clase de combate Así que si llegaste A esta parte del video Deja detonación En los comentarios Si sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues bueno Invitarte Si no estás suscrito Al canal A que te suscribas Recuerda dejar tu like Comparte este video Con todos tus amigos Que tienen dudas Acerca del juego Y de los personajes Y pues nada Sin nada más Que comentarles Bueno recordarles Que tienen mis redes sociales También en la descripción Por si gustan Seguirme por Facebook Por Instagram Por Twitter Pues bueno Los tienen en la descripción Y ahora si compañeros Nos estamos viendo Hasta la próxima Así que adiosillo Cara de pillos Vamos a ver